...más de 10 días. Si es así, se debe acudir al médico. Con el cambio de horario se logra un ahorro del 5% del consumo eléctrico en nuestro país. Ganamos hasta 140 horas de luz, lo que supone más de 300 millones de euros de ahorro. Con el comienzo del horario de invierno ganamos más minutos de luz por la mañana. El cambio de hora del otoño supone un ahorro del 5% del consumo eléctrico, lo que equivale a 300 millones de euros. En términos anualizados, en España supone como que ganamos 130, 140 horas de luz y por tanto, sin lugar a dudas, esto es un ahorro. El consumo energético se reduce especialmente en industrias y en fábricas, pero también en los hogares se ahorran 90 millones de euros al año. Durante estos días, alrededor de las 7 de la tarde, comienza a atardecer, pero mañana vamos a tener esta luz a las 6. Por tanto, perdemos luminosidad por la tarde, pero ganamos por la mañana. Ahí está el ahorro energético. También el cambio de hora favorece a otros sectores como el transporte o la seguridad vial. Nos vamos a levantar de día. Eso nos haga que no tengamos que encender tantas luces como encendíamos antes, que cojamos más transportes públicos. El cambio de hora se lleva a cabo en 70 países de todo el mundo. Japón es el único industrializado que aún no ha adoptado esta normativa. Gracias. Gracias.